Sal, buenos días, mucho gusto en saludaros en esta mañana de miércoles, un miércoles sumamente caluroso, hay que tomarlo en cuenta, desde la mañana del domingo, le platicaba que se iba a venir una semana bastante calurosa para que se previniera y efectivamente ya se hacen presentes estas altas temperaturas. Al momento el valor del termómetro es de 21 grados, el viento ligerito a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 81% y la presión atmosférica reportando 1.006 milibares, para hoy efectivamente no hay pronóstico de precipitación, nos vamos a conocer las temperaturas a detalle en los diferentes municipios del área metropolitana porque tenemos valores cálidos en gran parte de ellos. 18 grados esta mañana en Guadalupe, la temperatura más fresca por así llamarlo, 19 grados en García, Santa Catarina, Escobedo, los 19 también en Santiago y ya 20 en San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Cadereyta y Juárez, Nuevo León. Para esta jornada por supuesto que va a subir la temperatura, llegaremos hasta los 36 grados a la sombra, así que prepárese porque la sensación térmica estará sobrepasando lo que nos marca el termómetro, escasa nubosidad, nulo pronóstico de lluvia, por la noche misma situación, ambiente caluroso, el sol de las 10 de la noche, el termómetro rondando en los 30 grados y nos vamos para los próximos 4 días que es lo que nos espera. Seguimos con cielos despejados, ausencia por completo en el pronóstico de lluvia, al menos para esta semana ya que la siguiente semana entre lunes y martes aparece ahí un ligero pronóstico de precipitación, pero en lo que respecta a jueves, viernes, sábado y domingo tendremos ausencia en el pronóstico de lluvia, valores mínimos de 20 y 21 grados y máximas que suben aún más. Mañana jueves llegando a los 36, el viernes hasta 37 grados, imagínense la sensación térmica al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, sábado y domingo 35 y 33 grados, prepárese, por ejemplo, los pequeños siguen de vacación, estamos en plena semana de Pascua, si vas a salir con ellos, ya sea al parque o a realizar alguna actividad al aire libre, hay que mantenerlos bien hidratados, aplicarles bloqueador solar por estas altas temperaturas que estarán dominando a lo largo de esta semana en Monterrey y su área metropolitana. Tenemos la llegada del frente frío 48 que no estará adentrándose por completo hacia los estados del norte y noreste del país debido a esta línea seca que estará generando justamente que no llegue de lleno al territorio mexicano, estará ocasionando eso sí, rachas de vientos importantes en estados del norte y noreste de la República Mexicana, así que hay que tomar en cuenta que se esperan rachas de vientos importantes en todos los estados de la mesa norte debido a estos dos factores, tanto el frente frío 48 como Choca con esta línea seca que mantienen vientos importantes, hay un canal de baja presión que favorecerá también a desarrollo de nublados y potencial de precipitación en sectores del centro y parte del sureste de la República Mexicana, incluyendo por supuesto el interior de la península de Yucatán. Continuamos ahora conociendo temperaturas mínimas y máximas en Hermosillo alcanzando los 37 esta jornada, Ciudad Juárez con 29, Chihuahua con 30 grados, Mazatán Sinaloa con 27 grados, 33 para Guadalajara, 32 en Acapulco, 26 en la Ciudad de México, 29 en Veracruz, hay condiciones de nubosidad y potencial de precipitación para Tuxlau, Tierra, Escampeche, Mérida y Cancún y las condiciones en cuanto a temperaturas máximas van de 29 a 37 grados. Al noreste del territorio nacional continuamos con temperaturas elevadas de 29 a 35 grados esta jornada con condiciones de cielo despejadas a parcialmente nubladas sin potencial de precipitación. Hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 32 minutos y la siguiente fase lunar, una luna nueva que dará cambio el domingo 11 de abril. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo, yo vuelvo más adelante, no le cambie. Buenos días.